¡Suscríbete al canal! Buenas noches, ¿vale? Hoy estoy en un vídeo que me pareció algo sospechoso en el día de ayer, en el directo de aquel que hice tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? De una partida que hizo en South Island, ¿vale? Y vamos a ver el vídeo, ¿vale? Y vosotros opináis o no, ¿vale? Mismamente, a mí me pareció muy sospechoso, ¿era un hacker? ¿Era un fallo del juego? Pero ahora lo voy a saber, ¿vale? Porque yo me quedé alucinado mientras jugaba, me dije, hostias, ¿cómo es posible esto? ¿Sabes? Entonces, vamos a ver el vídeo y vosotros me decís a ver qué opináis. Yo pienso que puede ser un recoil, ¿vale? Así que vamos a ir al vídeo y vamos a darle, ¿vale? Voy para allá. Voy a las tiendas de campañas de South Island. Estoy con un compañero random. Me estoy curando. Hay mucho salseo por todos lados. Así que tiraré una granada, seguramente. Ahí está. Tiro una granada. Por si acaso, pues, su guarda están por la parte de arriba y tal. Matan al compañero, aquel, el Plismon, que estaba siempre, pues, a cuatro. Estaba siempre a cuatro. Tiro otra, pues, como están tirando por ahí el tema este, y me acerco por aquí. Ciego. Bajan al compañero. Bajo a la compañera del otro, del enemigo. Me disparan por el otro lado. ¡Pum! Y me mata este. ¡Ojo, eh! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto que el arma está hacia arriba? Está disparando hacia arriba, el tío. Y no solo eso. Que si... A ver si puedo capturar bien la parte... En la que me... Justo me dispara. A ver, es aquí. Vamos a... 321... 332... Vale, vamos a... A ponerlo en cámara lenta, ¿vale? Para que veáis... A ver si me deja ponerlo a cámara lenta. Vale. Me va a echar para atrás la velocidad. Eso sí, me va a dejar el contador, pero lo vamos a buscar ahora. Vale, sería... Más o menos... Hay que buscar la zona... Buscar el vídeo donde sale. Vale, me va a poner en cámara lenta, me echa más para atrás el vídeo. Así que vamos a buscar justo el punto... Donde es... Y al final no es... Tiene que ser más para atrás. A ver... Y lo pillo... ¿Puede ser este? Sí, es este. Vale, aquí estamos dentro de la casa. Lo he puesto a cámara lentísima, ¿vale? He tirado a la nada. La cámara lenta, lenta. Vale. Me acerco... Lentamente. O corriendo, en verdad. Pero vamos a sacar la lenta, ¿vale? Disparo al compa... Del enemigo. Voy parándolo porque... Me viene el compañero, el otro. Me dispara del otro lado. ¿Vale? Las ráfagas van hacia mí. La del otro compañero. Pero atentos a la del otro, ¿vale? Atentos al tío... De... No, bueno, la tóxica, ¿no? Que está a cuatro patas. Espérate, a ver si se puede ver... Mientras tengo yo el muñeco ahí... No, no se ve. Vale, voy a quitármelo. Voy a ponerme el otro aquí. Aquí arriba. Vale, para que veáis. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. El arma para arriba... Y me está disparando con el arma hacia arriba. Vale, volvemos a ponerlo... Más o menos ahí. Desde un principio. Andamos a ganadita. Y vamos hacia allá otra vez. Es muy raro, ¿no? Porque si estás disparando para arriba... Disparas para arriba con el arma. No disparas para arriba... Y matas al tío que vienes delante. O sea, es un poco raro, ¿no? Porque encima yo creo que tenía hasta disparo automático. No, porque nada más levantarse... Ya te estaba... Ya me estaba disparando. ¿Sabes? Vale, vamos a ir parándolo ahí poco a poco. Aquí, pues se ven las rafas que me está disparando. Pum, 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 pum. Pero... Aquí paramos. Ya se ha levantado el tío. El tío, nada más levantarse... Ya me ha disparado. Vale. Dispara. Y las ráfagas, como veis... Ahí hemos capturado las ráfagas, como veis. El arma está para arriba. Y las ráfagas... Las ráfagas van hacia mí. No sé, es un poco sospechoso, ¿no? O sea, puede ser por culpa del juego. No lo sé. Pero es que un arma que está disparando... Pero es que un arma que está disparando... Se ve el arma que está tirando... Pues la mira, cañón, pulata, todo... Va hacia el cielo y las ráfagas van directas hacia ti. Así que es muy sospechoso. Sospechisísimo. Puede ser hacks. Puede ser fallo del juego. No lo sé. Habría que mirarlo. Habría que... A ver, pero es eso. Es muy sospechoso, ¿no? Que todas las balas... Por ejemplo, el tío de al lado... Las ráfagas van hacia ti... Y de repente este se levanta... Y tiene el arma mirando para arriba... Y te está disparando. ¿Sabes? Entonces es un poco... No muy creíble, ¿no? Disparas para arriba, disparas para arriba. No disparas hacia el frente, ¿no? Así que este es el vídeo que os traigo, ¿vale? Porque lo hice en el directo de ayer. Ya sabes que he extremado a partir de las 6 de la tarde. Y estoy más o menos hasta las 12 de la noche de España. Y me quedé loquísimo, ¿no? Pues lo sucedió, ¿no? De ver a este tío, pues... Disparando hacia arriba... Y que las ráfagas y las balas vayan directamente hacia mí. Así que... Si tenéis algún comentario... Os ha pasado alguna vez... O cualquier cosa... Ponedlo en la caja de comentarios... Ya sabéis, chicos... Like... Compartidlo... Para que más gente... Pues conozca este vídeo... ¿Vale? Y que den su opinión... Y... Y darle like. Muchas gracias... Y nos vemos en directo. Chao, chao. 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 Gracias.